Ya parece que hay un problema aquí con algunos gandallas La policía con armas de alto poder Policías Los que no están trabajando continuamos para acá por favor Ya lo cortaron, llévatelo para allá Señora Oficial Oficial Esto es propiedad privada y se le están robando Sí, está obstaculizando la vía pública señora Mira aquí le entregamos un papelito, usted lo puede leer ¿Esto de quién es? Esto no es oficial Déjame lo explique, déjame lo explique El artículo 87, fracción octava y la decimotercera Prohíbe colocar obstáculos portátiles sobre las calles Está prohibido Usted está violando este artículo 87 del bando municipal ¿Y ustedes qué están haciendo? Entonces oficial Acérquese por favor, oficial Mejía Oficial Mejía Por favor Contra estos señores ¿Contra quién quiere? El derecho al respeto ajeno es la paz A esta bola de gandallas que están aquí A todos ¿Quiere proceder este informe? Sí, por supuesto que sí Vamos a pedirle el favor que nos acompañen A ver Por favor, tréganse una unidad Si es tan amable Por favor ¿Me explica usted el motivo de la detención? Sí, a petición Ajá ¿Qué artículo violé, oficial? ¿Qué artículo violé? Aquí está Ahora resulta que las páginas ¿Me puede decir qué artículo violé? Pásale ¿Qué artículo violé? Por favor ¿Qué artículo violé, oficial? Es el subdirector Espinosa ¿Qué artículo violé, oficial? ¿Qué artículo violé? Antes de que me suba a la patrulla Antes de que me suba Explíqueme el motivo de la detención No, no, no me quite la cámara ¿Sí? No me quite la cámara Me está queriendo robar el teléfono El policía de Naucalpa El oficial Espinosa Subdirector Me trató de arrancar el teléfono Bueno, como pueden ver ustedes La policía no me explicó el motivo de la detención Esto es una detención arbitraria Estaba robando Entonces, ustedes pueden ver aquí Que al no Y hay un nuevo protocolo En donde la policía no puede hacer esto El nuevo código de procedimientos penales Prohíbe este tipo de detenciones Es una violación flagrante A garantías constitucionales Y los policías El subdirector en este caso Se le tiene un problema De carácter penal, ¿no? Entonces vamos al ayuntamiento No sabemos por qué motivo, ¿no? Arne, ¿por qué te subieron? No sé No me explicó el subdirector Con esas barbas atrás A sus órdenes, señora Sí ¿En qué puedo servirle? Un panista renegado ¿Panista renegado? Perdito Ok Sí Bueno, dice la señora Que soy panista renegado Claro Sí, Arne Y yo soy Pilar Machón Mucho gusto, Pilar Y no vengo Y vengo sola No tengo que cubrirme Con toda esta bola de gandallas Que tú te traes Ok ¿Sale? Ok Además, no tienen derecho Ustedes son ciudadanos Naucalpenses No, somos ciudadanos Del país Ah, entonces Entonces, vete A fregar A tu gente Necesito pasaporte Por algo te corrieron Por algo te corrieron De la delegación ¿Sí? ¿Por qué me corrieron, doña Pilar? Por ratero Por tranza Por ratero Por tranza Sí, todo eso Muy bien ¿Sale? Bueno, pues vamos a seguir Ahorita vamos a llegar A Naucalpan Así es más bueno, Arne La... Toda la bola esta De nacos De que te rodeas ¿Son nacos los que me rodean? Todos, todos Órale, bola de nacos Dice la señora Pilar Sí, son una bola de nacos Órale Porque solamente los gandallas Y los nacos Atacan hacia la ciudadanía Ok Sin ningún derecho ¿Sale? Los nacos Los nacos Y empezando por ti, Arne Yo te consideraba Otra gente Educada Ok Con otro tipo de preparación ¿En ningún momento Le falta el respeto a usted Señora Pilar? No, te estoy diciendo Nada más por esto Ok Por todo lo que estás haciendo ¿No le gusta Que libere la vía pública De gandallas? No ¿No le parece? No me parece Que los gandallas Le gusta que la gente ponga guacales En la calle Que la gente ponga cubetes En la calle Que la gente se apropie De lo público ¿Usted está de acuerdo? Cuando ¿Por qué no vinieron Cuando habían puesto Todos los parquímetros? Allí es cuando Deberían de haberse presentado Ajá ¿Usted está de acuerdo Que la gente se gandalla De lo público? Que cualquier persona saque una cubeta Venga la gana En el espacio público Es mi espacio público ¿La calle es su espacio público? Es mi espacio Ok Y tú ya tienes la definición De mi espacio público A ver Yo estoy Yo pago impuestos Ok Todos pagamos impuestos Señora Pilar Yo lo dudo Arne Bueno Ya lo dudo Usted lo duda Si toda esta bola Que te traes Ajá Pagan impuestos Y trabajan Tú los tienes En nómina Están en la nómina Los voluntarios Ajá Ok Sí Bueno pues están en la nómina Bueno vamos a borrar La pila para cuando lleguemos ahorita A no sé dónde me llevan Entonces no me explicaron El motivo de mi atención No sé qué patrulla vengo No No está rotulada la patrulla Ellos Entonces pues bueno Vamos a ver a dónde me llevan El mundo El universo Es tu casa Viene aquí la gente de comunicación social de Naucalpan también documentando las cosas Y ahí vienen los policías La patrulla no se alcanza a ver qué patrulla es No tiene ningún tipo de rótulo al interior de la misma No hay nada Adentro Bueno Fui subido de esta patrulla Sin que se me informara el motivo de mi detención Antes de subirme tampoco se me leyeron mis derechos Como ya lo marca Las normas En este caso en materia administrativa El código de procedimientos penales es supletorio Entonces tienen que actuar En ese sentido Y ahí tengo una grabación que le va a subir chistosísima De los propios policías en el radio Diciéndoles que esta presentación si la hagan conforme a la ley Es decir Solitos se evidencian que el resto de las presentaciones Las hacen completamente violando normas No sé a dónde me llevan No se me informó Aquí ven en el operativo Adelante están los policías abriendo camino Como si fuera Ven en el operativo acá Entonces van ahí tres adelante Acá está ahí otro del lado derecho Abriendo paso Las patrullas Vean nada más todo el despliegue No es por ti No te lo mereces Permíteme Se te informó que íbamos al juez calificador Oye usted ahorita pidió el teléfono de Edgar Olvera ¿Lo conoce? Ahorita le pidió a una persona La tengo grabada Le pidió el teléfono de Edgar Olvera Que lo tenía en su buró La señora Pilar conoce a Edgar Olvera Y pidió ahorita que le pasara el teléfono del alcalde Vean nada más Entonces pues vamos a bajarnos Gracias ¿No? Bueno pues yo voy a cruzar la calle No se me informó el motivo de mi detención Formalmente no estoy detenido Entonces estos cuates me tienen que informar El motivo ¿Sí oficial? ¿A sus órdenes? ¿Por qué? ¿A sus órdenes oficial? No tienes que me den así Lo vienen a presentar Aquí está la parte ¿Me puede informar usted del motivo de mi detención? Se lo tienen que informar allá No me tiene que informar antes de subirme ¿Sí? No me grite Yo no estoy gritando Yo no lo estoy gritando Yo no lo estoy gritando De la mejor manera ¿Se puede identificar para conocer quién es usted? Con gusto Entonces el policía no podemos ver Es el oficial Juan Francisco José Francisco José Francisco ¿El M de qué es? Subdirector de tránsito M de Mendoza ¿Me puede informar el motivo de mi detención? No estoy detenido hasta que no me informen ¿Se la estuvo informando? No señor Nadie me informó ¿Vale? A ver Escúchala señora No, no, no Tengo que escuchar a la señora Yo quiero escuchar a la señora Yo quiero escuchar a la señora Yo quiero escuchar a la señora Bueno pues formalmente no estoy detenido Entonces ustedes pueden caminar Oficial Están pidiendo mi libre tránsito Entonces mientras no me informen Por qué estoy detenido Yo puedo caminar libremente Ningún policía los puede detener De forma arbitrariamente Infórmeme el motivo de mi detención oficial A petición De la señora ¿Y por qué? Explíqueme el motivo No me puede usted impedir el libre tránsito oficial Por favor acompáñeme No, explíqueme primero el fundamento legal El fundamento legal por favor oficial Y mi carta de derechos Antes de que usted me impida el libre tránsito La señora quiere ser válida a su artículo 16 Artículo 16 ¿Qué dice el artículo 16 oficial? ¿Qué dice el artículo 16? Por favor dígame Por favor acompáñeme Oficial dígame qué dice el artículo 16 De favor acompáñeme ¿Qué dice el artículo 16? Acompáñeme por favor Oficial ¿Qué dice el artículo 16? Acompáñeme de favor ¿Qué dice el artículo 16? Tengo que hacer ¿Qué dice el artículo 16 oficial? Por favor de favor Oficial si No me puede detener Si no me informa El motivo de mi detención Miren no es un asunto de favores Ya se le... Yo le invito unos tacos de favor Lo invito a comer Lo invito a cenar De favor Pero asuntos legales Se le informó en su momento Se le informó en su momento No se le informó en mi momento ¿Sale? Sí Acompáñeme por favor Sí Entonces no me han informado Aquí batallando con tus policías ¿Usted cómo se llama? No tiene usted Ensígame su placa y su nombre oficial ¿Cómo se llama usted? Nombre Nombre por favor Nombre Ya se le dijo Serafín Sánchez Sánchez Número de policía 31 60 67 Muy bien Gracias oficial ¿A dónde quiere que vaya? De este lado ¿Por qué me detiene oficial? ¿Cuál es el motivo de mi detención? No me ha dicho usted No me ha dicho usted Me dijo artículo 16 No me ha dicho Artículo 16 ¿Qué artículo 16? Infórmeme el motivo de mi detención Infórmeme el motivo No se me ha informado Le estoy diciendo que no se me ha informado Infórmeme el motivo de mi detención Está la persona No, no me informen Es mi garantía De que no me violen más del hecho De este lado ¿Dónde quieres que esté? ¿Vale? Ya se le informó ¿Cómo está por acá? ¿Qué artículo estoy violando? Se le informó Está la parte La persona que está levantando la denuncia Esa petición de la señora De favor ¿No viene con ninguna insignia? ¿No sabe si es policía? Traigo mi ciudadera Trae patalón No, no es bueno lo que sea policía usted Aquí es una persona que viene vestida de civil Trae un pantalón kaki Unos zapatos Por robo Por robo dice Aquí le sopló el señor A ver oficial ¿Qué le dijo? ¿Su director qué le dijo? Le van a leer ¿Qué le dijo usted? Le van a leer ¿Qué le sopló usted ahorita? Por favor Puede tomar a cierto Y le van a leer Espinosa Ándele ¿Sale? ¿Va a firmar sus derechos O se va a negar como lo hizo desde un principio? Dígame usted Sus derechos de favor ¿Me los va a leer? Por favor Léamelo Por favor sus derechos Léamelo Léamelo Se va a negar Léamelo Léamelo Esta petición de resumen Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención ¿Cuál es el motivo de mi detención? La cual se le dio a saber No se me ha dado a saber Permítame terminar No pasa el 2 hasta que me diga el motivo de mi detención Permítame decirle sus derechos No señor No me ha dicho usted el motivo de mi detención Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención No sé cuál es el motivo de mi detención Tiene derecho a guardar silencio O si es su deseo Declarar Lo hará asistido de su defensor En la autoridad competente Tiene derecho a ser asistido por un defensor Si no quiere o no puede hacerlo Se le será designado un defensor público Tiene derecho a ser Del conocimiento de un familiar o persona que desee Los hechos de su detención Y el lugar de custodia en que se halle en cada momento Usted es considerado inocente Desde este momento hasta que se determine lo contrario En caso de ser extranjero Tiene derecho a que el consulado de su país Sea notificado de su detención Tiene derecho a un traductor o intérprete En cual será proporcionado por el estado Ahora sí Dígame el motivo de mi detención No le voy a afirmar hasta que no me dé el punto número uno El motivo de mi detención Aquí dice que tengo derecho a conocer el motivo de mi detención Explíqueme por qué estoy detenido Se le hizo saber desde el momento de su detención Claro, pero si está todo grabado El grupo de personas con las que venía lo impidió Se pusieron agresivas hacia uno Ya se le informó Ahorita está la parte Hay parte acusadora Contra el señor ¿Cuál es el motivo de mi detención? Y la agresión física ¿Cuál es el motivo de mi detención? Sí Ok ¿Ese es el motivo de mi detención? Espérame No Ok Tú hablas mucho como buen expolítico Así es Permíteme hablar a mí Dígame Pilar Sí Porque estamos aquí Así es Sí Llega 15 o 20 Si estás grabando Ahora se lava todo Llegaron 15 o 20 tipos Con chaleco Y unas pinzas enormes ¿Yo traía las pinzas Pilar? Nada más aclárame Deja de hablar Dirigidos por el señor Arne Iban hasta delante de ellos Y los otros Venía atrás Haciendo alarde de las pinzas Salí a defender mi propiedad Y estos tipos se me echaron encima 15 o 20 Nótese que soy una persona de la tercera edad Defendiendo en su puerta sus propiedades Y estos tipos En esos se acercan y armen Dirigiéndolos Y los otros Con sus pinzas Van directamente A cortar mi propiedad Y a intentar robársela Ah doña Pilar Yo le falta el respeto No me llevé el trambo Nada más dígame eso Tú vienes aquí como dirigente Así es Pero nada más Contéseme esa pregunta Yo le falta el respeto Doña Pilar Yo le falta el respeto Sí Pues miren aquí está la policía Me calonearon Entonces me están acusando Por dirigir El levantamiento de Cachibachi ¿Por qué? Y que los señores intentaron robarse Con todo lujo de violencia Me empujaron Eran 15 o 20 tipos Alrededor de mí Dirigidos por el señor Aquí presente Y que se quiere hacer A un lado Que él no tuvo ningún tipo Yo le empujé doña Pilar Doña Pilar Doña Pilar Yo le organizé Lo admito Pero yo le empujé Doña Pilar Una identificación Así es Es lo menos Bueno pues señor Volvera Así está su policía Son detenciones arbitrarias No No está parado Mientras no esté detenido Soy considerado inocente ¿Sale? Efectivamente Entonces por favor Déjeme narrar mis cosas Efectivamente Entonces se nos vaya a acabar Y nos metan a la fuerza El mundo del universo ¿Qué es lo que hace? Entonces No, ni a un pariente No, ni a un pariente Ni a un pariente Ni a un pariente sale Yo no estoy detenido Si estás detenido Se le está indicando Si tiene algún familiar A quien se le pueda No, voy a conservar Mis pertenencias O sea, tú mandas Tú das las órdenes aquí ¿Tú qué función tienes? ¿Mande? ¿Tú qué función tienes? Los pollitos Sigue robando Yo no voy a estar Pero el momento Tienes que presentar Tienes que presentar Con el bien Tu boleta Esa es la situación Que yo no puedo La llarame Yo no te puedo No, la llarame La señora es Esa que está La señora La señora Esa que está Enocionando O sea Estás de acuerdo Que no es Yo te dijería ahorita La llarame Yo no preséntalo Por una vez Estás de acuerdo Que no es cosa mía O sea, estás de acuerdo Que hay una autoridad Conocente Que es la que determina Nada más estoy explicando Que estás violentando El procedimiento El nuevo código De procedimientos penales Y es por desconocimiento Les has explicado Todo con el código anterior Y me da pena Por ustedes Al no recibir Capacitación suficiente En el nuevo sistema Bueno, pues continuamos Aquí A las afueras Del centro de justicia De Naucalpan Y bueno Este, tristemente Arne ha sido puesto A disposición Del ministerio público Así como lo escuchan Del ministerio público Eso significa Que probablemente Le esté encuadrando Un robo Este, ya El compañero Benzúa Cristóbal Y un servidor Estamos viendo La situación jurídica Y este Y bueno Esto es lamentable Esto la verdad Es algo Que Que me tiene Completamente impresionado De la forma Tan cobarde De la forma Tan arbitraria En la que se mueven Las leyes Aquí en el Estado De México De México De hecho Yo hago un llamado Muy enérgico Para Edgar Olvera Y para el procurador Del Estado de México A efecto De que ponga orden En esta situación Estamos a las afueras Y estamos escuchando Como los mismos policías Están aleccionando A las personas Que van a denunciar A Arne Para cuadrarle El delito Entonces lo estoy Advirtiendo Antes que nadie Estoy advirtiendo Antes que nadie Que a Arne Se le quiere Cuadrar un delito Estamos escuchando A los policías Como Están aleccionando A las personas Para que Este Presenten la denuncia En contra Del Ministerio Público Arne en este momento Ya fue Puesto a disposición Del Ministerio Público Ya le fueron retiradas Todas sus pertenencias Entre ellas El teléfono celular La Procam Y este Pues todas sus cosas De valor Este Por lo cual Bueno pues lo van a pasar A las galeras Del centro de justicia Entonces Este Pues es una situación Bastante delicada Bastante Anormal Y sobre todo Pues lo que más me llama La atención Es que Pues este gobierno De Rulviel Ávila Y Hable de una legalidad Cuando estamos viendo Que se cuadran delitos Que se inventan situaciones Y que bueno Pues ahí está documentado De que Es una situación Que Quedó Videograbada En la cual En ningún momento Se ve que se haya violado Ninguna ley Y bueno No obstante Lo que pasó el día sábado Con los compañeros Este Pues ahora No fue trasladado Al juzgado calificador Que es donde se Hacen las faltas Administrativas Ahora fue Ahora fue Puesto a disposición Del ministerio público Al parecer Hay una emergencia Con Arne Está solicitando Su inhalador Entonces vamos a ver Este Cómo está Arne de salud Y cómo está La situación jurídica De él Yo soy Cristian Sánchez El abogado del pueblo En un momento más Me periscopio con ustedes Gracias